Hola chicas, esto es Diario de una Marmotilla Opositora y yo soy Idoia, algunas me conocéis por mi Instagram arroba marmotilla barrajo opositora. ¡Empezamos! Bueno, yo os quería hablar de algo que casi todos o mucha gente, bueno, hemos sentido a la hora de opositar y que, bueno, creo que es más intenso como pongo en el título de este episodio, ¿no? Cuando te dedicas solo a estudiar, ¿no? Cuando eres opositor a tiempo completo. Y bueno, digamos que has dejado un poco tu vida en stand-by. Cuando toda tu energía está puesta a opositar y, bueno, tienes todo el tiempo del mundo para ello, yo por lo menos, y creo que más gente, solemos generar una gran presión sobre nosotras mismas, ¿no? Que esto pasa siempre, pero me parece que sobre todo pasa cuando te dedicas a opositar al 100%. O sea, que no trabajas ni nada, ¿no? Que tu tiempo se dedica exclusivamente a opositar. Porque yo creo que todas terminamos pensando que, claro, que teniendo todo el tiempo para estudiar, tanto tiempo, ¿no? Que, claro, ¿cómo no vamos a poder aprobar? Entonces, yo creo que el sentimiento de culpa puede ser mayor. Y digo aprobar. Con aprobar va a sacar la mejor nota posible porque muchas veces lograr la plaza no está en nuestras manos, ¿vale? Y aplica muchos otros factores que nosotros no podemos controlar. Entonces, bueno, creo que también hay que relativizar hasta dónde podemos hacer nosotras, ¿no? Lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos, pues bueno. E intentar no cogérnoslo también como presión. O sea, no echárnoslo a la espalda y tener también ese peso encima. Al final, sé que cuesta porque a mí soy ya la primera que le cuesta. Pero bueno, creo que también hay que relativizar lo que está en nuestra mano y lo que no. Y bueno, cuando es opositor a tiempo completo, lo que sí que está en tu mano es estudiar el máximo tiempo que puedas. Y luego, aparte de estar sentado delante de los apuntes, el mayor tiempo que puedas, que al no estar trabajando puede ser mucho tiempo. Aquí cada uno con sus circunstancias y todo, ¿eh? Por eso no voy a hablar de tiempos. También hay que aprovecharlo el máximo posible. Porque no sirve de nada estar, digamos, ocho horas delante de los apuntes. Si estás ocho horas mirando al techo, no te concentras, ¿vale? Entonces, aparte de estar todo el tiempo posible, también hay que aprovecharlo lo mejor posible. Y esto que no suene a meteros más presión, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer si tienes la oportunidad de estar opositando a tiempo completo. Sobre todo porque si aprovechas bien todo ese tiempo, puede incluso que te saques la plaza. O si no te sacas la plaza, que tengas trabajo porque se crean unas bolsas de trabajo. O bueno, o que para la siguiente convocatoria, si puedes estar trabajando porque necesitas trabajar, pues bueno, ya has hecho un gran camino, ¿no? En esta. Y bueno, y luego cuando digo el máximo tiempo posible, es el máximo tiempo que nos podamos estar. Que a veces es menos tiempo del que nos gustaría por circunstancias externas. Pero sí que creo que hay que partir de la base. Que el tiempo que vamos a dedicar a estudiar hay que priorizarlo. Como si estuvieseis trabajando, ¿vale? Creo que sobre todo a mí me ayudaba a tener una rutina tipo de trabajo cuando estaba solo opositando, cuando no trabajaba porque eso me hacía cambiar un poco el chip y no pensar, va, como todo el tiempo y hablar y luego no. Tengo que estar este rato y este rato es como si fuera el trabajo, cogérmelo así. Yo me ponía un horario, ¿vale? Para cumplir porque a mí se me hacía más fácil no perder el tiempo. Y sobre todo, muchas veces perder el tiempo no se sabe muy bien en qué. Por lo menos a mí me pasaba, me costaba mucho pensar, joder, he estado todo el día en casa, todo el día iba a estudiar y luego no sé qué he hecho, que he perdido el tiempo y no he hecho nada, ¿vale? Y esto también es muy importante que se lo expliquéis a vuestro entorno. Que ese tiempo poneros un horario o poneros, ¿vale? Que es como si estuvierais trabajando y que no os pueden estar molestando cada dos por tres porque vuestra concentración se esfuma. Y que, bueno, los que estudiéis en casa, aunque estéis todo el día en casa, pues que estáis ocupados y que no tenéis el día libre para hacer recados o cosas así, ¿vale? A mí en mi entorno lo entendían prácticamente todos. Sí que hay alguna gente, yo creo que en todos los entornos pasa, que me salía con el típico comentario que todos los opositores conocemos de que por no estudiar un día no pasa nada o ya estudias mañana y cosas así. Pero bueno, hay que intentar explicarle a tu entorno que ese tiempo que estás estudiando que no te molesten y que es como si estuvieses trabajando, que no cuenten contigo, ¿no? Y luego, al estar todo el día estudiando, entraba en juego por lo menos en mi cabeza el tener que estar ahorrando al máximo posible a unos niveles que yo creo que no eran ni sanos, ¿vale? Y luego, además, ver cómo tu entorno va avanzando y tú has dejado tu vida en stand-by. Bueno, a mí me costó bastante gestionar esa frustración. No os pudo decir cómo gestionarla porque yo la gestioné bastante mal. Pero bueno, a mí me ayudaba a pensar un poco de, venga, lo que estoy haciendo ahora en el futuro tendrá su recompensa, ¿no? Y luego, es verdad que yo la mayor presión que soportaba era de mí misma, ¿vale? De que tenía que aprobar esa convocatoria porque llevaba todo el año estudiando y, bueno, lo iba a tirar a la basura. Y, bueno, la presión que yo me autoponía fue tan fuerte que las últimas semanas, de hecho, prácticamente no estudié porque estaba totalmente bloqueada. Así que nada, si vuestro entorno os apoya, yo creo, por lo menos a mí me pasó, no lo vais a decepcionar por el hecho de no aprobar, ¿vale? Porque al final también aprobar depende muchas veces del examen porque hay veces que el examen telita se las trae y yo creo que como lo decepcionas a tu entorno, ¿vale? Aunque a ti te parezca que lo vas a decepcionar suspendiendo, es no ir al examen a darlo todo, ¿vale? Y hacerlo lo mejor que puedas en ese momento. Porque creo que estar un año estudiando para luego no presentarte el examen que alguna persona conozco, creo que ese es el mayor error. Creo que hay que intentarlo y, bueno, ya está, quitárselo de encima. Y nada, estas son un poco las sensaciones que yo tenía el poco tiempo que fui opositor a tiempo completo porque es verdad que en mi convocatoria prácticamente todo el tiempo lo trabajé. Otro día os hablaré de los sentimientos de opositor y trabajar a la vez, que también se las traen. Y nada, dejarme en el post de Instagram en arroba marmotilla barra opositora cómo os sentís vosotras y así entre todas también veremos que no son sentimientos raros y que no somos las únicas en el mundo que nos sentimos así. Y bueno, un poco de comprensión. Y nada, como siempre recuerdo que los nuevos episodios salen los domingos en Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast y los miércoles en YouTube. Y nada, y que me podéis seguir para no perderos ningún episodio. Disfrutar de la semana. Agur.